En la unidad de cuidados intensivos de un centro médico de Valledupar permanece un adolescente de 16 años que fue herido en varias oportunidades con arma blanca presuntamente por un ladrón que lo abordó cuando se encontraba en el parque del barrio Panamá para despojarlo de unos tenis que llevaba puesto. El menor de 16 años fue herido gravemente de varias puñaladas en el tórax en un presunto atraco registrado el fin de semana en inmediaciones del barrio Panamá de Valledupar. Se conoció que el adolescente se encontraba en la cancha del sector y presuntamente unos sujetos intentaron despojarlo de sus zapatos, acción a la que opuso resistencia y lo atacaron con un arma blanca en el pecho. Personas que se encontraban en el lugar con la urgencia del caso ofrecieron auxilios y en una motocicleta fue trasladado al centro asistencial, según quedó evidenciado en videos grabados por la comunidad y difundidos en redes sociales. Se conoció que el agresor presuntamente fue capturado por la policía. Sin embargo, al cierre de esta emisión no había pronunciamiento oficial al respecto. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.